Te necesito más que al sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que al aire Más que al pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabarían mis deseos por mí No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más Jesús, te necesito a ti para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anello es más y más de ti No necesito más 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 que solo te necesito a ti, todo el mundo puede acabar, pero si te tengo a ti, lo tengo todo, lo tengo todo, lo único que quiero es más de ti. Gracias por ver el video.